Sin duda hubo una gran disputa en el juego. Las chicas dieron todo su esfuerzo. Los dos equipos estaban físicamente cansados, se vieron por su esfuerzo, pero sobre todo creo que las chicas dieron un paso adelante en sostener ese deseo de lograr avanzar en la ruta de la Copa de Oro. No tengo ninguna duda que tenemos posibilidades en el futuro pronto para poder corregir estas cosas que no logramos concretar hoy, pero muy feliz por el esfuerzo de las jugadoras. Y bueno, sacar un punto acá de Jamaica, como lo hemos visto ya, una selección mundialista, esté quien esté en el campo, es una selección mundialista y hay que decirlo tan bien como es. Llevamos la vida en 90 minutos más y pues ese es el llamado que se le hace a las chicas para que estén conscientes de esto y sobre todo porque cualquier cosa puede pasar, pero lo que queremos que pase es que nos beneficie a nosotros el marcador. Sin duda y reitero el apoyo hacia las jugadoras, ellas han estado aquí luchando minuto a minuto y de hecho ustedes las ven terminar el juego exhaustas porque realmente la temperatura y el requerimiento de poder jugar contra Jamaica son muy rápidas, son muy fuertes y esto pues también es parte del feedback que hacemos nosotros con el grupo.